Yo creo que ese es uno de los proyectos más importantes del punto de vista musical que se han estado en Venezuela. En América Latina para un instrumento de cuerda no creo que exista un concurso y festival de esta talla. Donde estemos nosotros, por muy lejos que estemos, siempre estamos vinculados. ¿Cuándo viene la siembra? ¿Cuándo viene? ¿Qué hay de este año de la siembra? ¿Se va a hacer competencias? ¿Se va a hacer conciertos? Porque se convirtió en una referencia a nivel nacional e internacional. La siembra del 4 comenzó en el patio de la ciudad. La siembra del 4 de mi casa natal, cuando mi padre Ramón Hurtado sembró el 4 en mí. Luego allí desde los 5 años y medio que me puse un 4 en la mano, no he parado de tocar 4. Y desde los 7 años ya estaba tocando en mi escuela, en los programas de radio y desde allí cuento mi vida cuatrística. En el transcurrir del tiempo, con la cuerda de carmito, con el ensamble gurrufío, en andanzas con un solo pueblo, con tantas agrupaciones, comenzaron a aparecer muchos jóvenes seguidores de este estilo de 4. Para el año de 2002, 2001-2002, si mal no recuerdo, el maestro Hurtado tenía una programación, una serie de proyectos con el ensamble gurrufío. Y entonces él daba recitales en distintas ciudades del país. Precisamente cada ciudad que visitaba ya, digamos que él veía el talento de muchos cuatristas jóvenes. Donde él iba había un muchacho que concha le salía a ejecutar el 4. Ahí me tocó también, porque había unos que no querían, no, yo, maestro, ¿usted cree que yo no vale? Pero si lo que tú estás tocando está muy bien, vamos a corregirlo, ¿qué es lo que vas a tocar? Entonces me tocaba la pieza y entonces yo le decía, eso que estás haciendo no está bien, esto es así, ah, lo estás corriendo mucho, ah, lo un poquito más lento. Entonces hubo un trabajo de preparación. Esa armonía está... Ah, bueno. Ok, vamos a tocar en 2 mayor a la vez. Yo voy a ir tocando este base, lo vamos a tocar la parte A y la parte B siempre, ¿ok? Del diablo, todo. Se hace la escogencia en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, claro, uno tuvo que ponerle ánimo y convencerlos, mira, ahí vas a conocer otros cuatristas, a ver lo que están haciendo los demás. Porque muchas veces la gente de Maracaibo no había visto cómo tocan los de Cumaná, que es una mano derecha muy difícil, y otros no habían oído lo que es, cómo se toca el 4 en el Calixto o en la Guaraña. Pero te digo una cosa, la siembra del 4 no es un festival nada más donde los muchachos se montan a tocar un pajarillo a toda velocidad o el diablo suelto, no, hay una pre-calificación. También otra cosa que de donde conversamos ayer que le pudiéramos preguntar a Carlos. Yo sé lo que tú hablaste ahorita conmigo, Camacaro, que no lo hablamos, pero es acerca de, si tú sabes nombres de compositores nuestros de la música. Pero el mismo diablo suelto, ¿sabes quién es el compositor? Será que es Fernando, ¿no? ¿Qué año? No, pero es una pregunta interesante. Sí. Esa es la... Es una pregunta interesante porque demuestra muchas cosas que han pasado en la música en el Solano, ¿no? En 1878. Bueno, de los compositores así que conozco, la mayoría más o menos me las conozco, pero no son todos los... pero algunas sí las conozco. Mejor dicho, la pregunta, en el sentido que yo quiero hacerla sería, de las piezas que tú tocas, ¿sabes quiénes son sus compositores? Sí, claro. ¿Y tienes alguna breve reseña de cada uno? No para que me lo diga ahorita, sino para que me lo diga ahorita, sino lo que queremos es crear conciencia de que cuando un cuatrista se sienta en un escenario a tocar, tiene que tener un conocimiento integral de la pieza que va a tratar, no solamente que la conoce profundamente como línea milótica, y mónica, lo que sea, sino que también conozca de dónde viene la pieza, quién es la convocatoria, cuándo, por qué, cosas como eso. Eso es lo que queremos, la inquietud que queremos dejar sembrada. Logré hacerle la convocatoria hasta Colombia y comenzó la siembra del 4, ese mismo año, el 2004, en junio, en la estancia, donde el primer ganador fue Carlitos Capacho. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que estamos en el mejor momento del instrumento en ejecución, desde que existe, desde que llegó ese instrumento cada vez en suena. Marco Tulio, por favor, simplemente dos palabritas, reiterarles que el compromiso comienza hoy. significa la identificación de nuestra propia música, de nuestros propios instrumentos, de nuestros propios valores, y con el apoyo de todos nosotros, llevar a la enseñanza del 4 a que sea universal en el corazón de los venezolanos. El primer lenguaje del hombre no es la palabra, es la música. Y el 4 es la música de Venezuela. Pero lo más bonito fue lo que pasó tras Bastidores, ellos conociéndose. Ahí se conocieron los muchachos de ese 4 tríos que no se habían visto nunca en la vida. Un en Mérida, otro en Caracas, y otro en Cumaná. Así comenzaron a llamarse y se iban a celebrar los cumpleaños de cada uno, se iban a autobús y después yo me enteraba de las parrandas que hacían en Cumaná o de golpe estaban en Barquisimeto o estaban en Caracas. Llamo mucho la atención porque a pesar de que nacieron de una misma raíz, que vamos a decir que es cheo, uno los puede distinguir a cada quien por su individualidad con que han y su personalidad que le han puesto al instrumento cuando lo ejecutan. Las expectativas nunca fueron de llegar a comérmela, como diría uno por ahí, sino más bien de tener los ojos, sino los oídos bien abiertos. En ese tiempo, la edad que yo tenía, yo reclamaba, era más bien escuchar, empaparme, y se sabía de toda la propuesta de todos los patristas, de la mayoría. entonces ahí comienza, como te digo, esa familiaridad y todos se llaman y son compadres, y son compadres y se conocen, una cosa maravillosa. Al llegar a la siembra del 4, bueno, mi sorpresa es que veo talentos jóvenes, pero por todas partes, de todas partes del país, y realmente fue una sorpresa muy grande. Entonces continuamos con Albert Hernández del Distrito Capital. Adelante. Se premió la afinación aguda, cuando digo la afinación aguda, es que normalmente el 4 tradicional en Venezuela es esto, el cambur pintón que todos conocemos, pero también hay una afinación. Quise participar con una afinación que no es muy común en el 4, que es la que ahora se llama la afinación cambur pintín, le dicen un poco para diferenciarla de la afinación tradicional, que es una afinación que utilizaba el maestro Freddy Reina para tocar todas sus interpretaciones y de la cual hizo bastantes temas, muy conocidos en el ámbito de los patristas y en general de la música folclórica y popular venezolana. Fue muy emocionante, muy emotivo. Gana Capacho, aparece Jorge Glen, Luis Pino, todos con su estilo, con su personalidad, buscando su propuesta, con sus arreglos, en algún momento muy parecidas a las cosas que uno hacía, pero si uno ha sido como su guía, ellos nos tienen a uno como referencia. Y entonces eso pasó, pero fue muy emotivo y de verdad nos dimos cuenta que había que seguir hacia adelante. María Quintero de Portuguesa, María Quintero de Portuguesa, en segundo lugar de Colombia, Nancy Castañeda, El primer lugar del estado Carabobo, Luisa Vicente Hernández, en el tercer lugar del estado la Rafael Moreno, El segundo lugar del estado de Bolívar, Ronnie Silva, el primer lugar es para Albert Hernández, el segundo lugar del estado de Bolívar, el segundo lugar del estado de Jorge Gring. La complicación que uno tiene como grado es cuando todos tienen más o menos el mismo nivel porque claro, son tres lugares que solamente hay que quedar en cada festival pero no solamente esos tres, son los buenos, porque quedan una infinidad de participantes que también están ahí con la calidad de los que quedan en esos tres lugares y es difícil llegar a definir cuál es el primero, el segundo o el tercero porque todos tienen muy buena calidad y bueno, lo demuestran cada vez que los vemos por ahí ejecutando su instrumento. Tenemos en la afinación tradicional un empate en el tercer lugar, por eso que la cosa estaba difícil por allá. En el tercer lugar de la afinación tradicional tenemos a Nelson González de Carabobio y a Guarramírez. Hay un empate en el tercer lugar. En el segundo lugar de la afinación tradicional, Carlos Capacho del Estado Bolívar, ganador del año pasado. Y en el primer lugar del Estado Sucre, nació en Valquisimeto, acomió en todas partes, Jorge Glenn. Tenemos, mira Hernán por favor, entregale ese cuatro al ganador, se lo entrega Hernán Gamboa. ¡Gracias! 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 Bueno, para mí la siembra del cuatro, esto ha sido una experiencia súper formidable y de verdad muchas gracias a la gente del ensambio Rufio Acheo, a todos los que vinieron, los invitados. Esto para mí de verdad es un honor compartir con tanta gente que tiene un nivel súper alto y que de verdad yo me siento muy satisfecho por el trabajo que han hecho todos. De verdad que para mí esto es un excelente honor. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 No ha sido fácil, pero fructífero, ya no es una siembra, es una cosecha. Ya me cuesta tocar al lado de los muchachos, ya, bueno, pero me soporta. Nada, de verdad ha sido muy, muy satisfactorio. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Te traigo Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 está un poquito largo, lo vamos a recortar o sea, una vela sencilla que la podemos hacer todo ¿eh? porque si no es un panupeo 2.5 2.5 3.5 8.5 o sea, ahí va a sulearly 8.5 8.5 8.5 entonces nosotros la vamos a comer 9.5 Los cortes no tienen por qué ser eso, no es ese otro, porque a lo mejor tú haces uno coño ese. Tú te paras y agarras y esa sección que viene repicando empata otra vez lo que venimos haciendo, para que haya el efecto del corte, pero tenemos que comenzar a fijarnos ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y obviamente hace que sea este en 10 años de siembra el momento más importante del 4 y uno de los momentos con toda seguridad más importantes de la música tradicional venezolana. Gracias. 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 De verdad, gracias por estar acá, primeramente, gracias a Dios, que Dios nos bendiga y a nuestro instrumento que nos une a esta tarde maravillosa Y bueno, vinimos a tocar, esto está muy hablado. 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.